Ay, paso, paso. Ay, paso, paso. No quiero ver el vídeo. No, 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 no. No, no, que es que no... Que es que no quiero que pongas eso, Torbe. Porque es que la gente va a saber que soy un pobre desgraciado, un tío que se ríe de los demás. Paso, paso. Ay, 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 no. Ay, no, paso, paso. Ay, paso, paso. Ay, 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 ay. Ay, ay, no, no, paso, paso. Paso, paso. Ay, ay, ay. Paso, paso. Ay, ay, ay. Paso, paso. No, no, paso, paso. Jamás pensé que por el hecho de subir un vídeo de mierda de una partida de Call of Duty para compartirla con mis amigos, terminaría dando shows por toda España. Jamás pensé que haciendo vídeos de mierda llegaría a tener tres millones de suscriptores. Me llamo Nacho, pero mi alter ego es Torbe. Por cierto, es tu némesis. A mí no me pides perdón, ¿verdad? Y que luego me vengan actrices porno diciéndonos que, como he oído a Wilmichu que tú eres un pedófilo y un folla niñas, pues yo no quiero trabajar contigo. Y vas y me jodes el polvo. ¡No, por la crisma! ¡Izma!